hola hola amigos como están saludos a todos ustedes bueno aquí checando la página de vicente lo hemos visto que no ha estado bien activo ahorita en su página de instagram porque ha estado bien ocupado pero si él comparte una foto aquí hace tres días el compartió esta foto hace cuatro días ya con hoy que puso está y dice que estaba delgado aquí en esta foto si lo ven aquí que si está un poquito más delgado como dice él aquí y ya saben que la buena vida siempre nos vemos mejores así es siempre y vicente por la mera verdad está bien se conserva bien y que la siga pasando bien pero también puso un instagram story aquí en su cuenta así que veamos de qué se trata aquí está él dice que vamos de camino se ve que está ahorita en un aeropuerto se ve que está allá arriba del avión ahora la cosa es que todo el mundo pregunta a dónde va para dónde que se va ahorita vicente bueno si estás viendo el vídeo vicente dinos y diles a tus fans a dónde o a qué parte vas si vas de vacaciones a cantar sabemos que este vas a presentar muy pronto en unos eventos pero un saludo de todos tus fans él lo comparte hace una hora como ustedes pueden ver aquí el instagram story pero todos modos aquí checando siempre a ver que lo que él comparte aquí en sus redes sociales si no han visto su página oficial esta es su página oficial él ha compartido varios vídeos aquí en sus redes sociales así que estén activos chequen su página y ya él pasa los 9500 seguidores aquí en instagram y va para los 10 mil muy pronto nos vemos pronto victor caraveo see you soon guys